saludos pues aquí seguimos con joyas de videojuegos en esta ocasión es un vídeo que no va a tener ni un box y bueno ni vamos a abrir este juego y vamos a tener vídeo que promociona el videojuego ni nada porque ya hemos hablado antes de esta cosa que tenemos acá y es ni más ni menos que assassin's creed es su colección la única forma la única cosa distinta es que ahora está en una versión de nintendo nintendo switch razones por las cuales lo adquirí por razones por las cuales llegó primero fue un regalo segundo asasias creed de su colección es un juego para switch que bueno está portátil lo puedes tener portátil también pero incluye los tres juegos sin embargo sin embargo el juego es muy claro al decirte sólo asasias creed el primero esas escritos está en físico tanto el asasias creed como se llama el otro revelation y brotherhood son en formato digital y la verdad es que desde hace tiempo que tengo mis nintendo switch light me he dado cuenta de las grandes ventajas que es tener los juegos en formato digital porque porque mientras estás jugando una consola te puedes ir a la otra consola y luego regresarte la otra consola y así irte cambiando de consolas dependiendo sea el caso que si vas a salir te vas a llevar la consola que menos te agrada porque puede arriesgarse puede sacar y nada más cosa de autentificar en internet el juego para para que puedas seguir jugando y sea esté muy divertido la otra es que pues si estás en una parte de la casa vamos con una nintendo switch light y una nintendo switch normal tradicional estás hecho para poder salir a jugar en muchos lugares o incluso tenerla como la tengo yo literal a un costado de mi cama en el buro de la cama para de repente agarrarlo y ponerme a jugar bonitos juegos de nintendo switch pero bueno así las cosas con esta versión no nos vamos a meter muchos detalles porque pues si incluye los tres juegos dos de manera digital uno de forma física y la verdad es que es un juego bastante bastante normalito a mí yo ya les he dicho muchas veces me parece un muy buen juego los assassin's creed o en general hasta hace la serie de assassin's creed me gusta pero assassin's creed 2 es uno de mis favoritos el primero o sea nada más el vanilla el banal el assassin's creed 2 y ya no me agrada tanto ni brotherhood ni tampoco revelation de hecho si puedo decir que el mi favorito mi favorito es el 1 me gustó mucho más el 1 y luego el syndicate son tal vez mis dos assassin's creed favoritos pero ya ya habíamos hablado que tenemos aquí toda la colección de los assassin's creed nos falta el valhalla por el día lo trajimos también y este pues simplemente fue para acrecentar un poquito más de la colección de los assassin's creed en cuanto a precios que es lo único que me va a meter porque no va a meter tampoco la parte de cuánto dura este cuál es la calificación que tuvo porque pues ya hicimos vídeos relacionados a los tres videojuegos que están aquí adentro entonces no va a meter en ellos solamente va a meter aquí a este que está acá ya les expliqué los dos juegos digitales uno uno físico 17 dólares en formato luz según pre-sharting ojo con eso de formato luz es muy probable que sólo estemos hablando de assassin's creed 2 no todo lo demás porque pues ustedes me entienden no 17 dólares completo mismo estaríamos hablando de ello 20 dólares completamente nuevo y graduado alcanza hasta los 22 dólares es un juego bastante bastante accesible que desde mi punto de vista vale la pena si son amantes de assassin's creed y sobre todo si lo van a poder jugar en esta en esta lo quieren jugar en esta versión la versión portátil por lo pronto muchísimas gracias por haber visto este vídeo muy breve pero sustancioso cuídense mucho nos vemos en el próximo gracias por haberlo visto y adiós